¿Tu sofá o colchón ya no te da el confort que necesitas? Es el momento de cambiarlo, y en la tienda Home tenemos la solución perfecta. Acércate a nuestras tiendas en Gandía, Avenida de Alicante, número 150, o San Rafael, número 12, y deja que nuestro equipo de expertos te guíe hacia el descanso y relax que mereces. Aprovecha nuestras ofertas irresistibles con hasta un 65% de descuento, entrega urgente gratuita, financiación de hasta 36 meses, y prueba tu nuevo colchón durante 120 noches. Descubre por qué descansar con la tienda Home es la mejor decisión que puedes tomar. La tienda Home. Hacemos de tu casa un sueño.